Aunque todavía no lo sepas... ¿Estás enamorado? Tiene novio. Seguro que conoces a una de esas personas... ¿Qué pasa? ¿Me estás siguiendo? Que pase el tiempo que pase... ¿Ha pasado tanto tiempo? ¿Quién se acuerda ya de eso? Yo. Fue... Me gustas mucho. Es... Te juro que nunca se me ha olvidado. Y siempre será... Cuanto más se busca menos se encuentra. Tu mayor debilidad. Aunque tú no lo sepas, aquella noche me partiste el corazón. Aunque tú no lo sepas... En 8 Madrid. ¡Gracias!